Cada mañana al despertar En tu presencia quiero estar Puedo buscarte nuestro Dios Es mi alegría Solo te quiero adorar Mis primicias entregar Renovar en ti mis fuerzas cada día Porque tú eres mi inspiración Oh Jesús, serás el autor Que alienta mi corazón, oh Dios Quiero adorarte a mi Jesús Quiero exaltarte a mi Señor Eres el dueño de mi amor La fuente de mi inspiración Quiero adorarte a mi Jesús En tu presencia descansar Vivir así quiero empezar Eres mi voz Y cada noche al dormir Seguro en ti voy a vivir Eres mi azul Eres mi fortaleza Cada día Porque tú eres mi inspiración Oh Jesús, serás el autor Que alienta mi corazón, oh Dios Quiero adorarte a mi Jesús Quiero adorarte a mi Jesús Quiero exaltarte a mi Señor Eres el dueño de mi amor La fuente de mi inspiración Quiero adorarte a mi Jesús En tu presencia descansar Vivir así quiero empezar Eres mi voz Oh Dios 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 Quiero adorarte a mi Jesús Quiero exaltarte a mi Jesús Quiero exaltarte a mi Señor Eres el dueño de mi amor La fuente de mi inspiración Quiero adorarte a mi Jesús En tu presencia descansar Vivir así quiero empezar Eres mi voz Oh Dios Quiero adorarte a mi Jesús Quiero adorarte a mi Jesús Amén